Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó ayer el Barcelona ante el Stuttgart alemán. Ha habido buenas sensaciones y sobre todo jugadores como Demir y el gran Memphis Depay han marcado un auténtico partidazo. Vaya crack hemos fichado, vaya auténtico jugadorazo es Memphis Depay y encima es totalmente gratis. Este Barça tiene muy buena pinta y eso que falta Agüero y sobre todo el mejor jugador de todos los tiempos Lionel Messi que sigue de vacaciones con su familia y su amigo íntimo Luis Suárez. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que Lionel Messi va a hacer un viaje relámpago en esta semana que entra para firmar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas. La misma fuente asegura que Jan Laporta ya tiene el tema de la masa salarial totalmente arreglado y que Lionel Messi por fin puede firmar por el club de sus amores y dar la gran noticia que están esperando todos los culés de todo el mundo. Estaremos atentos a los acontecimientos, esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.